Buenas mi gente, somos Kids The Show y Ser Brown y tengo unas ganas de fiesta increíble, así que ya lo saben, nos vamos a ir este sábado 22 de junio en Sala Escándalo, en Benalud, en Cádiz, no faltes porque va a ser un fiestón inolvidable, el movimiento KS, el que lo hace, tú sabes, no te lo pierdas.